Que la llamó a Figueroa algo así como una cupa de la Cámara Federal, una cupa de la Justicia Federal, ¿por qué? Bueno, es una cupa en primer lugar porque tratamos un pliego inexistente, abstracto. La Corte en su momento dictó una resolución y estableció claramente por un principio constitucional que cuando un juez cumple 75 años y a los 75 años el Senado no aprueba previo dictamen de la Comisión de Acuerdos la prórroga en la continuidad del cargo cesan sus funciones. Ese es un precedente que lo acertó la Corte en el año 2017 con el precedente Shifrin y hoy asistimos, bueno, a una de las tantas embestidas que nos tiene acostumbrado el kirchnerismo contra la justicia pero también a la que, digamos, algunos hablaban de, ustedes hablaban de la pólvora, la última pólvora de Cristina, ¿no? Esto son balas de fogueo, esto es una victoria pírrica que no te conduce a nada y quizás es la muestra de por qué la Argentina está como está en estos cuatro años. Nosotros asistimos a dos agendas en este Senado, fundamentalmente en este Senado, en esta casa donde preside Cristina a dos agendas diametralmente opuestas. La agenda de Cristina que tenía que ver con someter a la justicia, disciplinar a los jueces en todas las causas que tienen que ver con familiares, amigos o exfuncionarios y la propia Presidenta y la agenda de la sociedad que siempre quedó a un costado. Y quizás esta expresión de tercios en la Argentina, de los resultados de la última elección, tiene que ver con estas cosas, con la disociación de la realidad de quien tiene el poder político real en la Argentina, en el frente que gobierna el país y con esta mirada absolutamente alejada de la gente. Entonces cuando vos te preguntás por qué la bronca, por qué la sensación de abandono, por qué la frustración, y tiene que ver con estas cosas. Hace cinco meses, Diego, no sesionamos en el Senado, cinco meses de parálisis en el Senado. Hace meses que venimos recibiendo a los locatarios, a las cámaras inmobiliarias para solucionar el tema de alquileres. Hace cinco meses que hay problemas en la Argentina y que vienen en cada provincia con reclamos de desabastecimiento, de la inflación que te golpea fuerte. Y cinco meses que el Senado no sesionó porque Cristina no juntaba los números para aprobar esto. Pero para aprobar qué, para aprobar la nada. Porque en cada embestida con el Poder Judicial, yo lo decía en el debate, Cristina perdió por goleada. Lo intentaron ampliar con la Corte, pierden por goleada. Se aprueban en el Senado, no pasan diputados. Intentaron ampliar el Consejo de la Magistratura, pierden por goleada. Victoria Pérdica en el Senado, duermen diputados. En plena pandemia, nosotros acá con barbijos, en algunos casos por Zoom, reclamados por la libertad, en Formosa, bloqueos, centros de aislamiento. ¿Qué se discutía acá en el Senado? ¿Qué discutía con Cristina? ¿Qué discutía al frente de todos? La reforma de la justicia federal. Entonces, esta es la crónica de un final anunciado de una decadencia en la Argentina que tiene que ver con el estilo de conducción de la Argentina. Con un presidente que no es tal, que está escondido. Con un ministro de Economía que asume, que tiene, digamos, los superpoderes, pero con un gran problema de incompatibilidad. Porque el ministro de Economía... Sí. ¿Tienen el número para aprobar ganancias, por ejemplo, el kirchnerismo en el Senado, más aliados? ¿Sale ganancias hoy? Sí, porque es el reino del revés. Sale ganancias hoy, pero es el reino del revés. Sale ganancias con un impuesto que es coparticipable y se desfinancia a las provincias. Sale ganancias con la presencia de la CGT, que viene a aprobar una medida y aplaudir una medida que beneficia al 10% de trabajadores formales con mejores ingresos en la Argentina y se castiga a los 46, 47 millones de argentinos con inflación. Pero entonces estamos confirmando que tienen el número que va a salir. Es que en el Senado con los aliados tienen el número. A ver, esta sesión está pactada y los números y lo que se concedió en esta sesión tienen que ver para terminar con el trofeo de Figueroa, que es una victoria fírrica para un eventual conflicto que no va a existir con la Corte, porque la Corte ya resolvió que Figueroa no es más jueza. Y en segundo lugar, para obtener en el marco del programa Platita y tirar Marteca al techo el impuesto a las ganancias. Y finalmente alquileres van a votar una modificación alquileres que hace, Manu, que hace que vuelva a diputados, ¿verdad? Y para reconfirmarte lo que dice Luis, Diego, comunicaron recién que Sergio Massa 21 a 30 con la primera plana de la CGT para repetir aquella foto de la semana pasada estará aquí viendo la votación exacto. Para repetir aquella foto de la semana pasada estará Massa junto a la CGT pasada las 21 a 30 para la definición de la votación por ganancias. Ahora, Diego, lo que hay que dejar en claro es saber, mi provincia Formosa, cuando Infran critica y cuestiona y defiende la coparticipación, mi provincia deja de percibir por impuesto a las ganancias de coparticipación 60 mil millones de pesos para el año 2024. Estos son dos meses de coparticipación. Acá vienen a aplaudir, van a aplaudir todos los senadores del oficialismo. Yo no sé de qué se van a disfrazar. Van a aplaudir la desfinanciación de los estados provinciales. Pues ojo, no hay mecanismo de compensación para las provincias. Pero Luis, ¿con qué creen que van a compensar? Porque hay un puente que hacer de dos meses. Después supongo que si entra otro gobierno van a hacer una reforma. Alguna vuelta le van a encontrar. ¿Cómo se financian estos meses? Con emisión y tirando manteca al techo, con papeles que no valen nada, porque la verdad es que la plata no alcanza y todas las medidas que tomó Masa después de las PASO son medidas electoralistas. A ver, primero, congelamiento del aumento de combustibles hasta el 31 de octubre. Liba hasta fin de año, todo lo que tiene que ver con tarjetas alimentar hasta que terminen las elecciones. Son descarados, son desfachatados, te roban a cara descubierta. Ahora, ¿cómo te plantás en una Argentina que está bastardeada, que está golpeada, donde los argentinos se sienten abandonados ante esta realidad? ¿Cómo te plantás ante dos extremos que se manejan a la hora de votar con la demagogia barata? Y me refiero al gobierno, con su populismo de literal manteca al techo y a los libertarios que te decían, por un lado, la austeridad. No puede haber baja de impuestos sin la contraprestación de bajar el gasto público. Pero en la Cámara de Diputados votaron la baja de impuestos y que explote todo. Entonces, hay que encontrar un sentido de racionalidad en la Argentina. Es muy complejo, pero nosotros estamos acá plantados de pie, con Patricia Bullrich, con un equipo económico detrás, con esta idea de decir, bueno, la Argentina que se viene es muy difícil, a ver, para que se entienda. No es que la Argentina va a explotar. La Argentina ya explotó. Con el 150% de inflación interanual, la Argentina ya explotó. Y hay que ser mago, y mucho más que mago, venir con un equipo fuerte de bomberos para aplacar el incendio. Y eso no se sale con demagogia barata. Ni de derecha, ni de populismo de centro izquierda. Naydenov, muchísimas gracias. Manu, volvemos en cualquier momento. No, gracias a vos, Diego.